Gracias por venir. Sí, hoy hemos comenzado de nuevo las prácticas con la idea de afrontar el torneo clausura. Presentamos el nuevo cuerpo técnico, parte de ellos. Y bueno, se han presentado muchos chicos. La idea de esta semana es de alargar una pequeña pretemporada para lo que viene. Por suerte han venido bastante y durante el resto de esta semana se van a acercar más. ¿Qué es un buen nivel? ¿Qué es lo primero que viste en estas horas que estás acá? Lo bueno es que se mantienen los chicos que venían trabajando y se han sumado algunos nuevos. Y bueno, de palabra por ahí se van a sumar algunos más de Dehesa, de Cabrera y del pueblo. Así que bueno, estamos con muchas ganas. ¿Cómo llega el nombre de Ariel Ceballos a San Lorenzo? Bien, yo lo conozco. ¿Vos lo llamaste? Sí, sí, sí. En conjunto con Norberto surgió la propuesta, digamos. Él lo conocía, él lo habló personalmente. Y bueno, tiene mucha experiencia, se ha rodado en distintos clubes, en todo lo que es deportivo, siempre estuvo. Así que va a traer mucho profesionalismo. Bien. ¿Y cuándo es el primer partido? El primer partido va a ser entre el 28 de julio y 5 de agosto, dependiendo cuándo termine este torneo. La liga ya está sabiendo de este nuevo regreso, ¿no? Sí, sí, sí. Se dio a confirmar esta mañana el cuerpo técnico y bueno, y la participación al campeón. ¿Qué ánimo hay en la localidad y en esta nueva comisión o la comisión actual con este regreso? No, pienso que con muchas ganas. Siempre caras nuevas renuevan un poco el entusiasmo de la gente. Y lo importante es que vengan a la cancha, que apoyen. Así que bueno, solamente eso. ¿Cómo va a haber asamblea? ¿Qué pasa con la comisión actual? ¿La que quiere entrar? Esperemos que de acá a unos 30 días ya haya novedades en cuanto a la asamblea. ¿Sigue firme tu presidencia y la nueva gente que va a entrar? Sí, sí, ya tenemos todo el grupo armado, todos los puestos. Y sí, sí, sí voy a estar al frente. Bárbaro. Reserva y Primera jugaron hoy, ¿no? ¿O empezaron? Están entrenando Reserva y Primera y recién terminan las inferiores. Bárbaro. ¿Algo más, Franco? Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.